Ok, traje la silla, yo le pongo algo para que no respale, me agarro del respaldar, piernas paralelas, ancho de caderas, y voy a empujar la silla para adelante, como con la coronilla también y los brazos, y la cola hacia atrás. Más empujo adelante, más empujo atrás, trato de mantener la panza adentro, que no se me caiga la cabeza, los brazos con las orejas a la misma distancia, pero no los hombros con las orejas y los talones al suelo. Empujo, alargo, ahora, levantando las escápulas hacia el techo, las dorsales, imagínense que también llevan el ombligo arriba, doblen un poquito las rodillas y metan la cabeza. Y luego alinean de nuevo, empujando, estiren, alarguen, y exhalen, flexionen. Empujen, vamos a empujar contra el piso, los pies contra el piso, y al flexionar voy a sentir que el peso se me va hacia los dedos, de los pies. Alargo de nuevo, empujo, 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 me voy para atrás, flexionan. Inhalo, empujo, pueden hacer una extensión si gustan, y flexionan. Ahora vamos a enderezarnos, llevar un pie adelante, yo siempre llevo uno al derecho, dejo el talón atrás y voy a ir y regresar. Empujar recta y regresar, como si tuviera el palito aquí atravesado. Y el talón tratando de dejarlo en el suelo y no en rotación externa, sino paralelo. Tres, empujo, empujo, dos, empujo, uno más, me quedo, subo y bajo el talón, subo y alargo. Tres, empujo, tres más, dos, uno. Me voy atrás de nuevo, estiro, flexiono, estiro y me voy adelante y apoyo el otro pie, el izquierdo. Y voy a estirar y doblar. Me alejo y me aproximo estirando la pierna y los codos. Trato de dejar ese talón en el suelo y de no jorobar. Dos más, uno más, me quedo ahí y voy a subir y bajar el talón. Arriba, abajo. Fíjense que no van a adelantar y retroceder. Van a subir el diagonal y regresar. Tres, dos, uno. Me voy de nuevo para atrás, estiro, cruzo un brazo aquí donde está el respaldar y voy a llevar el pie derecho. Si voy a cruzar el brazo derecho, llevo el pie derecho adelante y me voy como de lado, ¿sí? Ahora cambio, llevo el otro pie, la otra mano, empujo, alargo y regreso. Esto no es fácil porque lo que me mandaría es al revés, ¿sí? Regreso, subo despacio y voy a inhalar, estirar, 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 botar el aire. Dos más, voy, tomo aire, alargo, botar, última vez, estirar, alargo, botar, y muchas gracias, espero que les haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!